¡El gigante loísta! Hace muchos, muchos años vivió un gigante que tenía un jardín enorme. Se pasaba el día regando árboles y plantas, pero nunca dejó a nadie entrar en él. Una mañana recibió la llamada de un amigo. Estaba enfermo y no le quedó más remedio que marcharse durante un par de días. Cogió su maleta y dijo, ¡Tengo que marcharme y espero que nadie entre aquí! ¡A que si entran, me voy a dar cuenta! ¡Me marcho! ¡Adiós! Esa misma tarde, un grupo de niños buscaban un lugar donde pasar la tarde jugando. Y uno de ellos entró sin darse cuenta en el jardín del gigante. Y al verlo dijo, ¡Vaya jardín! Llamó a sus amigos diciendo, ¡Mirad todos! ¡Un jardín enorme para jugar! ¡Increíble! ¡Maravilloso! Los niños estuvieron jugando toda la tarde en el jardín. Se lo pasaron como nunca. Pero llegó la hora de irse a casa. Y al día siguiente volvieron a la misma hora, justo después del colegio. Pero el gigante volvió a casa. Y los pilló allí. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Cómo os habéis atrevido? ¡Fuera de aquí ahora mismo! Y los niños se fueron muy tristes, porque seguro que no volverían a aquel lugar. ¿Y qué hizo el gigante después de aquello? Los niños quieren entrar en mi jardín y yo no les voy a dejar. Esto lo tengo que quitar. El gigante cambió las vallas por unas paredes tan altas que ni los pájaros podían atravesarlas. Y llegó la Navidad y con ello un frío insoportable. ¡Qué frío tengo! ¿Alguien sabe por qué tengo tanto frío? ¡Nadie lo sabe! El gigante estaba desesperado, porque nunca había tenido tanto frío. Entonces una niña se acercó al gigante y le dijo, ¡Señor gigante, señor gigante! Yo sé por qué tiene usted tanto frío. ¡Ah, sí, listilla! ¿Y por qué lo sabes? Porque me lo ha dicho mi papá. Y él nunca se equivoca. A ver, ¿por qué tengo tanto frío? Pues porque has levantado unos muros tan altos que ni los rayos del sol pueden atravesarlos. Por eso tienes tanto frío. ¿Estás segura, niña? ¡Uy, segurísima! Pues haremos un trato. Si yo quito los muros y dejo de tener frío, os dejaré jugar aquí cada vez que queráis. ¿Qué te parece? Trato hecho. El gigante quitó los altos muros y en ese mismo instante podía sentir como los rayos del sol de nuevo entraban en su jardín. Y muy feliz dijo... ¡Llama a tus amigos! Desde hoy, este es vuestro jardín. ¡Venid todos! ¡Ya podemos jugar en el jardín! ¡Bien! Y desde entonces, los niños visitaban el jardín del gigante cada tarde. Y el gigante y los niños fueron felices y comieron... ¡Felices! 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 ¡Felices!